Bueno y en este día tan especial las expertas en belleza de Peatonal Junín queremos desear a todos nuestros clientes y amigos un muy feliz año nuevo que venga con todas las bendiciones para todos nuestros amigos y familiares para todos nuestros compañeros de trabajo los mejores deseos desde aquí de Farmacia y Perfumería Peatonal Junín